En primer lugar quiero agradecer a la Biblioteca del Congreso Nacional, al Sename, a la Fundación Mundo Diferente y al programa Los Jesús que acogieron este planteamiento que hiciéramos para poder abrir la discusión pública respecto del buen vivir y el buen morir. Esto hizo relación con temas importantes, la población chilena en nuestro país ha ido envejeciendo, se estima que en el año 2025 va a haber una igual cantidad de adultos mayores que personas menores de 60 años en el caso de las mujeres y menores de 65 años en el caso de los hombres y por tanto va a abrir una discusión nacional respecto de la dignidad, el acompañamiento, sobre todo en aquellos adultos mayores que puedan sufrir enfermedades terminales. Y acá esta discusión que hemos abierto justamente en el Congreso Nacional dice relación con plantear el dilema ético que se plantea entre la muerte digna, que dice relación con el concepto cristiano en términos del derecho que tiene un paciente a no alargar artificialmente su vida y en definitiva no someterse a un encarnizamiento terapéutico con otro concepto que en lo particular lo critico y que dice relación con el desafío que han planteado algunos parlamentarios de la concertación de establecer la eutanasia activa, vale decir, interrumpir la vida de una persona que sufre una enfermedad terminal. Estos temas dicen relación con temas importantes, sensibles, particularmente con los temas de soledad y abandono que hoy día sufren los adultos mayores en nuestro país y que va mucho más allá de los esfuerzos que puedan hacer los gobiernos con agendas sociales gruesas en esta materia. Estamos hablando, por ejemplo, de la eliminación del 7% de los cuartos de salud a los pensionados, los bonos de invierno, el ingreso mínimo ético familiar. Dice relación con las condiciones de vida, de acompañamiento, en definitiva de la posibilidad de concretar la felicidad también de ese adulto mayor, despejar algunos mitos y por tanto hoy día hemos tenido especialistas de primer orden que han venido a exponer desde el punto de vista de su experiencia. Algunos acompañando a enfermos terminales, otros desde la perspectiva de los desafíos éticos que se plantean en esta materia. La directora nacional del Senama señalando y alertando y contextualizando esas cifras. La Fundación Mundo Diferente también abordando los conflictos de valores y éticos que se producen justamente en el desarrollo de estos temas. Creemos que estamos abriendo un espacio ciudadano, estamos abriendo el Congreso Nacional para que la sociedad civil pueda interesarse particularmente los adultos mayores respecto de temáticas que son absolutamente importantes. Mira, estamos muy contentos porque hemos tenido permanentemente visitas de parlamentarios que van con alguna propuesta interesante para el adulto mayor y si no es así porque todavía no saben qué es lo que podría ser interesante van a preguntarnos a nosotros que qué respaldo necesitamos de ellos para poder trabajar con los adultos mayores. Pero nos han llevado propuestas muy interesantes como las propuestas de regularizar el trabajo para el adulto mayor o como propuestas para que los abuelos de padres separados puedan recibir a sus hijos sin prohibición de la persona que se quede al cuidado de sus niños. Propuestas para ver cómo podemos regularizar la movabilidad en el sentido más bien transantiago o movilización en regiones que están muy alejadas de los lugares donde tienen que ir a consultorio, o pago, o sea, hemos estado trabajando muy fuerte con los parlamentarios para ver cómo podemos ayudar a los adultos mayores a nivel nacional.